Música Aquí estamos apostados a la vera de la ruta como lo habíamos anunciado porque realmente las soluciones que dio el gobierno de la provincia nosotros nos sentimos que es una burla más que una solución así que vamos a seguir con las manifestaciones que como verán cada vez van aumentando en el tenor el reclamo la necesidad de la misma que el tarifazo plante bandera y que reconozcan que están cobrando en exceso las boletas de luz y de agua por un mal servicio porque realmente ninguna de las dos empresas nos están brindando un buen servicio pero no solo que no tenemos el servicio sino que por lo que cobran la exageración que cobran ya ninguno de los ciudadanos o la gran mayoría o el 80% de los aspeñenses y del pueblo chaqueño no va a poder pagar esas boletas sumado a esto que en el mes de abril termina lo que es el beneficio a nivel nacional en cada boleta así que bueno que se acerque alguien del gobierno y que nos explique cómo vamos a poder afrontar estos gastos cuando los sueldos siguen en el mismo estado, en el mismo lugar y la gente ya no puede más con esta situación al que considera que esto es una situación política bueno, que vea qué de político hacemos porque nosotros por ahí siendo ciudadanos comunes podríamos llegar a tener soluciones que ellos los políticos no la tienen para nosotros así que seguiremos haciendo nuestro reclamo hasta que al que corresponda que es al gobierno de la provincia del Chaco nos dé una respuesta pero una respuesta en la que podamos todos ser partícipes no unos pocos como ahora que ponen un beneficio de 2.400 pesos para aquellos que tengan un consumo o que pagar una boleta de 15.000 pesos cosa que al ver las boletas no son pero un 10% tendrán ese monto el resto superan los 20.000 pesos en cada boleta y las que van viniendo son mucho más aún en 30, 40, te hablo de una familia tipo no te hablo de los comercios que bueno, son boletas con mucho más precio pero el que recibe, el vecino común hoy tanto el barrio Ruchi, el barrio Obrero el barrio en Sánchez Sur recibieron la visita de ese CHEP pero para cortarle el suministro o sea que estamos ante una empresa que no nos está dando un servicio sino que nos está extorsionando o pagan lo que nosotros decidimos o le cortamos y bueno, como ellos tienen el poder nos cortan directamente el servicio que entendemos que si bien somos pocos los que estamos reclamando este es un horario en el que la gente está trabajando pero yo hago una pregunta a nivel general ¿qué va a ser cuando nosotros los pocos que podemos pagar la luz ya no la paguemos? porque no podemos entonces ¿cómo van a solventar ellos a toda esa gente que está enganchada a las que le deben un favor? porque a su vez bueno, todo esto es favor por favor sabemos que un voto por ahí es el enganche al servicio energético ¿qué va a pasar cuando nosotros el pueblo ya no podamos pagar? y es que ya no podemos por más que quisiéramos no se puede pagar ¿qué va a pasar? esa es la pregunta ¿qué va a pasar? somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal somos periodismo con historia ¡Gracias!